Que nos cumpla feliz, que nos vuelva a cumplir, que nos siga cumpliendo hasta el año tres mil. ¡Bravo patrón! ¿Sople pues padre? ¿Pienso ahí en el deseo? ¿Sople? Ya. Tiene el deseo muy clarito, no lo vaya a decir. Y sople para que se le realice, pues. Dale pues. ¿Pienso no? Nada, hágale, hágale, soplele pues. Nada, sople. ¡Bravo patrón, bravo! Vea pues Pablo, le traje este súper regalo, vea. ¿Qué es esto? La fórmula de su abuela, le preparé la receta para ver si acabamos con esa gastritis de una vez por todas. Gracias, no se va a reclamar, muchas gracias. Gracias. Una copita por la mañana, otra copita por la noche. Feliz cumpleaños hermanito, Dios me lo bendiga. Mire, yo le traje esta lasañita que es la que más le gusta. Vale pues, mi hijo, me quedo muy rica. Muchas felicidades, patrón. Gracias, gracias, amigo. Muchas gracias. Yo sirvo la champaña, pues. ¿Entonces por qué no parten la torta y se la comen? Que yo de verdad, yo hambre, yo no tengo, ¿sí? Por favor. Pablo Emilio, nosotras estamos aquí, es por usted, mi hijo. Por eso vinimos. Entonces, por favor, quédese y celebramos, ¿sí? Es que yo no tengo ganas de celebrar nada, guau. Ay, me llamo, ¿sí? Bueno, entonces no celebremos. Mejor guarda la torta y más les queda para comer. Pero entonces quédese aquí y conversamos un ratito. ¿Sí? ¿Todo está bien? ¿No? ¿Todo está bien, Pablo? Bueno, sí, quedémonos aquí. Sí, conversemos. ¿Entonces? Cuéntale, pues, mi hijo.